Y es que el Estado tiene un reto grande con el uso de la criptomoneda en el país, debido a que la ley Bitcoin estipula que el gobierno es quien debe brindar las condiciones para que la población salvadoreña pueda utilizar esta herramienta virtual. A pesar que el 70% de la población tiene una limitante para utilizar este mecanismo, el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, dice que tienen expectativas grandes. Hay una serie de expectativas que se van a cumplir, primero Dios, eso pasa por cumplir el requisito de acrecentar la economía que habla el artículo 101 de la Constitución. Javier Argueta aseguró que 400 millones de dólares más entrarían en remesas al utilizar la billetera digital Chivo. Además que el Ministerio de Turismo ha mantenido reuniones con comercios, esperando de esta forma dinamizar la economía en el país. Donde nuestros hermanos en el exterior ya no van a pagar comisiones, que insisto, eran esa cifra, una cifra muy alta, esas comisiones van a venir como ingreso a la economía salvadoreña. Por otra parte, Argueta recalcó que todas las personas continuarán recibiendo sus pagos y pensiones en dólares. Y aseguró que nadie está obligado a recibir bitcoins, debido a que la billetera digital permite realizar conversiones sin costo alguno. Obliga a que las pensiones se paguen en dólares. Es imposible, no existe la posibilidad de pagar salarios en bitcoins. Todos los salarios por ley se van a pagar en dólares de aquí y para siempre. El asesor jurídico de la presidencia reiteró que la billetera digital Chivo es segura y confiable para que los comercios y personas naturales hagan uso de ella, a pesar que en su primer día de lanzamiento haya presentado fallas en la capacidad del servidor de la aplicación. Para Teleprensa, Canal 33, Alejandra Barahona.